Aunque el expresidente Uribe goza de popularidad, según las encuestas, el lanzamiento de la campaña para su lista al Senado solo tuvo la cuarta parte de la audiencia esperada. Daniela Vargas. Silvia, aunque al comienzo del evento en Santa Marta había muchas personas comiendo y disfrutando la reunión, cuando el expresidente inició su discurso ya había muchos que se habían ido y no terminaron compartiendo el evento. En este bello cielo de América hemos venido hoy con nuestros defectos y virtudes. La presentación del proyecto político para las elecciones legislativas y presidenciales a 2014 del expresidente Álvaro Uribe al parecer no tuvo la acogida esperada. Con aquello que nos critican y con aquello que nos aplaudan, pero siempre con el mismo cariño y la gratitud por ustedes. Pese a las reiteradas muestras de afecto del exmandatario a los asistentes, estos parecen no haber otorgado lo mismo a Uribe. Del lugar, en la Universidad Sergio Arboleda de Santa Marta, que estaba prevista para acoger a más de 2.000 personas, asistieron solo la cuarta parte, 500. Y durante el discurso, tan solo 200 permanecieron en el escenario, entre ellos políticos regionales, empresarios y partidarios. Que tan generosamente nos dieron ese apoyo durante largos ocho años. Uribe aún no confirma si encabezará lista al Congreso. Lo único cierto es que entre los eventuales aspirantes presidenciales para 2014 planteados están Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos, Juan Carlos Vélez y Óscar Iván Zuluaga.